Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a explicar hoy cuál es el proceso que sigue después de que estás calificado con tu mortgage broker que ya ha logrado calificarte, que ya te tiene en un parámetro de precio, que sabe en cuánto calificas tú. Déjame decirte que hay muchos programas especiales. Yo trabajo en equipo con personas que yo sé que tienen programas especiales para extranjeros porque de alguna manera nos ayudamos. Ellos los califican con todos los requerimientos y después ellos me pasan la calificación a mí y yo voy a buscar la propiedad para ustedes dependiendo en cuánto están calificados. Por ejemplo, si están calificados hasta un monto de 400 mil dólares, entonces vamos a trabajar sobre ese precio y a mirar qué es lo que hay disponible en el mercado por esos 400 mil dólares. Después de que ya sabemos exactamente el precio, pues yo hago un search automático en mi sistema del MLS en donde cojo el sitio o el área de lo que a ustedes les interesa y así de esa manera ustedes reciben automáticamente en su email lo que está disponible, pero en los parámetros que ustedes me dicen para que no les llegue demasiadas cosas y no se vayan a saturar de información. Así que si ustedes están interesados en comprar una propiedad de 2-2, pues automáticamente yo lo que hago es que yo organizo un search para una propiedad de 2-2 y va a llegar exactamente lo que ustedes están buscando. Y ya cuando ustedes me dicen, mira María, estoy interesada en esta y esta propiedad, entonces automáticamente yo hago las citas y ya con las citas vamos y visitamos la propiedad, miramos cuáles son los pros y los contras, como digo yo qué cosas son buenas y qué malas, comparamos las propiedades, tomamos una decisión y ponemos una oferta inmediatamente con una aprobación automáticamente que es la que les han dado a ustedes del mortgage broker anterior. Entonces lo más importante en este instante es hacer que el mortgage broker esté trabajando con nosotros en la misma página, mandar todo junto con prueba de fondos, la aprobación y esperar a que nos acepten la oferta. Después de que nos aceptan la oferta, viene otro proceso y ya les contaré cuál es. Pero es bueno trabajar en equipo y ese equipo lo tengo yo porque 25 años de trabajo en real estate no se improvisan. Así que llámame, escríbeme y suscríbete a mi canal. Chao, chao.